hola comunidad gamer mi nombre es marlen broad esto es gamer me iniciamos amigos 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 yo soy dracon y vamos a hablar de estas muertes de battlefield 5 para espantar al enemigo y llegarles por atrás y ahí está ahí está claro que sí nos quería cazar pero salió cazado y aquí me da miedo porque hay que estar a las vivas como ese tipo que salió corriendo por aquí abajo venecer a tomarla claro que sí para que ven que si se rifa uno en estas muertes de battlefield aquí estábamos buscando más enemigos ahí veíamos a uno estamos a una distancia un poco lejana y quería tomar que ellas buscarle el punto muerto y pues bueno déjenme aquí hacer unas modificaciones para poder abatir claro que sí ahí está porque no sí señor aquí vean esta matanza aquí tiene una pequeña mirita para poder eliminar el enemigo no lograba verlo bien dije qué hago qué hago qué hago me muevo y ya lo tenía casado ahí y dije este es mío y ahí está con un headshot y aquí se estaban armando los guamazos de forma extravagante y yo dije yo me voy había un güey que nos estaba matando aquí escondido este güey nos estaba matando cacho aquí atrás de las piedras no hasta que lo casé dije voy por él y ahí está mi venganza después pero después de eso nos llegaban a aquí a invadir a esos enemigos dije dios estoy muriendo vean venía uno por arriba a la izquierda dije yo mato a este güey no me importa que va a matar el otro pero este güey se va conmigo claro que sí y bueno aquí ya en otra parte del mapa y dije pues vamos a matar y ahí está con la pistolita y por qué no también con el sniper pero desde una posición ventajosa o sea en la altura cuando dice güey y me había visto ni me escuchó y dije toma claro que sí para que miren que me mató con mi pistolita a mi pistolita norteña vaquera y esta vez ese güey escondido no sé si me había visto no y le aventé la nariz dije yo mato uno y mi granada a ver si mataba al otro y si ahí está claro que sí me echaba a los dos tipejos bien sabredoso y aquí buscando buscando enemigos y las granitas granadas de humo como tengo las veces voy a efe shot claro que sí y bueno aquí buscando dónde 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 en la palabra es que está muy muy intrépido el mapa muchas caídas muchas barrancos y dije tómala güey pa que te mueves y dije vamos a buscar el tipejo por ahí y bueno encontré esas puertas de mundaje tiradas esto no decía nada bien de nuestros enemigos y veo ese güey ahí tirado dije más me lo chuto papayón y bueno pues así así matábamos de esta manera aquí luego se ocultan debajo de esas torres ahí están viéndolos a con mi granada y llegó te voy a matarme del lado derecho me quemó me molí quemado y aquí me estaban volviendo llegó mi compañera la master queen me revivió dije ahorita vas a pagar lo que hiciste desgraciado ya sabía que estaba ahí ya lo sabía y nada más era cuestión de vengarme claro que sí y aquí dentro una granada en el mismo punto y dije a los dos güey es como ven ajá ajá y deseo me quiere matar el perro fue la que me quemó pero para que lo vieran un poquito más este gráfico llegó mi compañero y viendo el menú dije no pues ya valí gorro se está acabando mi sangre me estoy muriendo me dijo mi compañero no te mueras güey párate párate y dije aquí está el güey que me mató no me voy a dejar y dije toma perro es esa antenita que ya no la destruí pero es donde ellos este hacen respawn y por eso me mataron ahí está ahí la ven y bueno y y lo vi que estaba disparando cazando dije sal papá dame la buena vista y que sale asistencia en la destrucción y quédense que se suma y tómala jejeje claro que sí eso dije que es eso suena como un tanque me muevo no me muevo no siguieron tanque salió un güey de repente veo que baja ese típido dije ese güey si me lo echo y ahí está ahí está lo alcanzamos a matar y veo que estaban matando por allá dije no no aventó una granada a ver si funcionaba el granazo había un güey que está disparando desde este lado pero no alcanzaba hasta que lo vi dije jejeje como vieron esos disparos me están encantando y yo con este me despido con estas dos muertes más acuérdense suscribirse darle activar la campanita notificaciones interna más gente que nos vea estos vídeos con disparos a las cabezas de battlefield 5 para mí un placer estar con ustedes y compartirles estos vídeos y que los vea porque solamente así juego más a gusto y mato más hasta la próxima con esta muerte sabrosa bye bye bueno aquí termina otro vídeo de gamer me recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima no